¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo escapar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobre luna! ¡Brillad en la oscuridad! ¡Dadme vuestra fuerza! ¡Volverán a levantarse! Ner'zhul no nos oirá. Ahora solo voto en la oscuridad. ¡Alto! ¡Gracias! 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 La oscuridad flue a través de mí, ¡Corre por nada y después de derrotar a los Sombra Luna, recorremos el reino de la muerte! ¡Corre por nada y después de derrotar a los Sombra! ¡Corre por nada y después de derrotar a los Sombra Luna! ¡Corre por nada y después de derrotar a los Sombra Luna!